¡Danza Kuduro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar de tocar, bailar, te controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Danza Kuduro! 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 ¡Danza Kuduro!